lanzamiento en consolas turquertrial mapas y más noticias sobre arc bienvenidos chicas y chicos bienvenidos a riker plays arc solo la sender está en predescarga en las consolas de xbox porque porque el lanzamiento del juego está muy pero que muy cerca también tenemos noticias para el lanzamiento en playstation hablaremos del próximo evento turquertrial de lo nuevo que podría traer este evento que está próximo y también hablaremos del lanzamiento de los próximos mapas oficiales de arc ascendent estudio wildcard hizo un comunicado oficial hace algunas horas sobre el lanzamiento en consolas y van preparando todo para lanzarlo en xbox en las próximas horas y también digo yo que empecé en windows pc ya que estos dos lanzamientos van prácticamente de la mano sin embargo playstation tendrá que esperar un poco más por un problema bien conocido por la gente de microsoft las certificaciones recuerda suscribirte al canal es totalmente gratis y aquí no sólo compartimos la noticia de arc sino que la vivimos contigo arc sobre la sender actualización del lanzamiento en consolas xbox apreciamos el continuo apoyo y comprensión de todos mientras navegamos por el proceso de certificación para arc sobre la sender en xbox sabemos que ha sido una larga espera pero estamos emocionados de finalmente confirmar que la fecha de lanzamiento se ha fijado para este martes 21 de noviembre a las 9 am hora del pacífico para que todos tengan suficiente tiempo para descargar el juego el nuevo conjunto de servidores oficiales no estará en línea hasta unas horas después del lanzamiento esto asegura que todos tengan una justa oportunidad de unirse al juego y a experimentar arc sobre la sender los nuevos servidores oficiales también estarán en línea con tarifas de bonificación durante un periodo de tiempo para permitirte que todos se pongan al día si has escuchado bien el lanzamiento de arc asa será el 21 de noviembre a las 9 am hora del pacífico si miras en el calendario en tu ordenador o en tu smartwatch verás que ese día es hoy hoy se lanza el juego en este momento está en predescarga tanto para xbox series x como para las series s hay una predescarga de 61 gigabyte y el juego saldrá a las 9 de la mañana hora del pacífico que para otros países serán las siguientes horas que te están apareciendo ahí en pantalla ahora mismo han lanzado una actualización importante para pc que funciona correcciones claves de xbox esto ha llevado un problema en la red oficial de servidores que estuvo fuera de línea aproximadamente media hora creo que ahora se está reiniciando todavía no está del todo zanjado este asunto pero lo estará en las próximas horas esta actualización acumulada con otra menor que habían sacado para solucionar fugas de memoria del lado del cliente hacen una descarga de un gigabyte para parchar todos estos problemas pero esto es clave para la estabilidad y el rendimiento de cara a futuros eventos y lanzamientos de mapas oficiales que de eso hablaremos más adelante en este vídeo porque tenemos ahora que hablar de las malas noticias que va a recibir la gente de playstation playstation estamos trabajando con sony en la certificación de playstation 5 para arson ascendent si bien hemos estado apuntando a un lanzamiento a finales de noviembre hoy hemos encontrado algunos problemas que requerirán más tiempo ahora anticipamos una fecha de lanzamiento de playstation 5 a principios de diciembre estamos trabajando diligentemente para ofrecerle la mejor experiencia multiplataforma posible y apreciamos su paciencia y comprensión continuaremos ofreciendo actualizaciones sobre el lanzamiento de playstation a medida que progresemos el lanzamiento de asa en playstation 5 se retrasa un poco más pero al final de cuentas terminará saliendo ahora tenemos nueva fecha para principios de diciembre donde también se ha fijado el extra live y ahora os cuento sobre ello porque el día 28 tendremos un evento que no esperábamos el evento turker trial 2023 que es un evento reducido y el cual nos dicen en el community crunch que no será un evento clásico de las pruebas del pavo y que esperemos más novedades el próximo community crunch para saber más y nos dejan un juego de palabras match a dud about staffing pero que es esto en nuestra página web ryker play puntocom dejábamos un artículo hablando sobre esto porque podrían estar bueno escondiendo una nueva mecánica atrás ese juego palabras que llegarían con este evento de turker trails de arc ascendent vamos al final del artículo y leemos que habrá de nuevo están a punto de soltar todos los detalles en el próximo community grunge así que estate atento o atenta porque se viene con todo y prepárate para sumergirte en match a do about staffing si nos piden perdón por ese juego de palabras así que la expresión match a do about staffing es un juego ingenioso que combina el título de la obra de she's fear con el tema de acción de gracias sugiriendo que hay mucho alboroto o emoción alrededor del relleno del pavo el stuffing es una forma divertida de jugar con las palabras y crear un título que se relaciona con la festividad de acción de gracias y al mismo tiempo hace referencia a una obra clásica de literatura esa sería una idea muy divertida y única para implementar en arc sobre el ascendent imagina tener la posibilidad de recoger ingredientes específicos en el juego como fibra vallas carnes de criaturas específicas y otros elementos para preparar un relleno especial que haga que el pavo en arc crezca no sólo en tamaño sino también en habilidades sólo miren el enorme pavo que aparece detrás de la imagen y las calabazas que quizás sean parte del relleno podría ser una mecánica interesante donde los jugadores deben aventurarse a lo largo del mapa en busca de ingredientes raros y desafiantes para crear el relleno perfecto una vez que el pavo alcanza su tamaño máximo podría obtener habilidades especiales como la capacidad de atacar a criaturas hostiles o proporcionar beneficios a los jugadores cercanos sería una forma única y temática de combinar la mecánica de recolección y cocción en el juego y definitivamente añadiría un toque festivo al mundo de arc durante el evento de turker trial te gustaría ver algo de eso en el juego el turker trial 2023 va a ser una experiencia que no te querrás perder quédate pendiente a record place porque estará hablando de este nuevo evento en arc sobre la centen vale entonces este artículo se busca una explicación al juego de palabras al pavo gigante que aparece en segundo plano en esa imagen y a las calabazas que quizás esta vez no podremos invocar al dodo rex y sea este enorme pavo la criatura que haga las veces de dodo rex recuerden que no será un evento típico de turker trial y puede que introduzcan cambios que descubriremos en el próximo community crunch en un vídeo pasado me pedían que profundizará sobre el dossier del dragnautus lo hemos hecho en un artículo también que hemos publicado en esa página que te dejaré el enlace en la descripción ahí aparecerán letras moradas un poco del análisis que hemos hecho de el dossier de esta criatura pero si quieres que hablemos más en profundidad en un vídeo házmelo saber en los comentarios el día 2 de diciembre es el extra life es un evento benéfico en el que willcar participa y realiza un directo por twitch mientras van recaudando dinero los multiplicadores de los servidores oficiales van creciendo también van haciendo revelaciones y podrían estar haciendo revelaciones del próximo mapa oficial el de scorcher es que se estaría lanzando en ese mes pero esto dependerá mucho de la estabilidad y el rendimiento que alcance el juego para entonces así que tendremos que esperar a que nos confirmen fecha pero sí que se espera para diciembre y bueno esto dependerá como hemos dicho de esos parches que vayan aplicando de la estabilidad y el rendimiento también sobre el día 20 de diciembre estarían lanzando el evento winter wonderlands o evento de navidad que llegará cargado de sorpresas este año dale me gusta suscríbete y comparte nos vemos en el próximo vídeo de requer place amigos hasta la próxima adiós